ok mi gente muy buenos días vamos para el self report para hoy 7 de enero del 2023 4.6 a 9 segundos fuerza del noreste 4.9 a 8 segundos fuerza del noreste vientos del este sureste estuvieron soplando toda la noche levemente pero ya a las 6 de la mañana empezaron a soplar del este otro día normal en puerto rico típico de puerto rico aviones a los secret spots o todos esos lugares son mi recomendación para el día de hoy nada de oreja épico pero continuamos con el entrenamiento de aquellos que quieran mejorar sus técnicas no hay más nada esto es lo que hay en puerto rico básicamente este es el patrón en el que nosotros vivimos así que bastante normal diría yo en referencia a lo que es puerto rico estas son las lecturas básicamente que predominan por todo el año pero al menos tenemos olita un lugar donde tenemos olas consistentemente vamos a ver que dice la 42 0 85 obviamente al estar habiendo esa disminución de los vientos también la ola en el sureste de puerto rico disminuyen 3.9 a 7 segundos 3.6 a 7 segundos así que básicamente todavía puede que haya un olita en hinches pero ya bastante bastante pequeño para niños para grom súper 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 pequeñitos quizás para ellos vale la pena pero para nosotros los groms adultos está un poco débil la situación así que no lo recomiendo pero para estar con los niños y todavía hay una olita ahí ese fue mi servipol para el día de hoy para el día 7 de enero pero que la hayan pasado bien ayer yo me lo bendiga mucho así que